Bueno, continuamos con más información. La cartera de salud informó que se mantienen los cordones de seguridad en las entradas del país para prevenir de esta manera los casos de H1N1 que se han detectado en Honduras y entre la frontera de Guatemala. Aunque Honduras presentó casos de H1N1, el Ministerio de Salud descartó emergencias epidemiológicas en Guatemala. Además, informó acerca del abastecimiento con el que cuenta la cartera. Tenemos las vacunas, porque no hay que vacunarse todos, sino que solo la gente que esté en contacto con algún paciente H1N1 o el personal de salud y los pacientes de la tercera edad. Tenemos 300 mil dosis para niños, 360 mil dosis para adultos, que solo las vamos a utilizar en caso que apareciera algún caso aislado de H1N1. Pero nosotros tenemos bien controladas las entradas, tenemos vigilancia epidemiológica las 24 horas. Recuerden que por el tema del sarampión teníamos ya un mecanismo de coordinación. Estamos utilizando el mismo mecanismo de coordinación. En el país vecino surgieron cuatro casos de influenza H1N1. El titular de salud indicó que las fronteras se encuentran cubiertas con cordones de seguridad y vigilancia epidemiológica las 24 horas. Sin embargo, es importante mencionar que esta infección causa síntomas tales como fiebre arriba de los 39 grados, escalofríos, dolor de cabeza, ardor de ojos, tos seca, cansancio y dolor muscular.